Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, soy de Lima, de Perú y quisiera recomendarles Casa Camacho por tres razones. Primero, porque se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas, que es un lugar excelente para desconectarse de la ciudad y estar cerca de la naturaleza. Segundo, porque es muy espacioso y tiene muy buenas vistas. Y tercero, porque la atención es muy buena y el precio, además, también es muy bueno. Hola, mi nombre es Andrea y vengo de España. Nada, llegué aquí a Casa Camacho y la verdad que me siento muy a gusto. Estoy rodeada de naturaleza. Es un ambiente muy tranquilo. Es que el gato ha salido disparado. Y me siento muy bien, la verdad. Lo recomiendo 100%. Mi nombre es Ferran, vengo de España, de Cataluña, y estoy aquí hospedado en Casa Camacho. Es un sitio muy tranquilo, con mucha paz y os lo recomiendo mucho. Llevo aquí dos semanas y todo es perfecto. Espero que vengáis algún día. Namaste, mi nombre es Ernesto. En Olga. Y somos muchos invitados en Casa Camacho. Estamos muy contentos de encontrar este lugar en Pisac, en la Sagrada Valle. Es un lugar para real restos. Si quieres practicar yoga, eso es lo que hacemos. Nos practicamos yoga en la mañana. Nos sentimos frescos y relajamos con la meditación. Es un lugar bueno para tener un descanso, para descanso, para disfrutar, para disfrutar de Perú y para viajar. Hola, mi nombre es María. Soy de Bielorrusia y vivo en Casa Camacho casi dos semanas. Yo encuentro para mí un lugar muy interesante aquí. Es tal vez un 10 minutos de trabajo. Y aquí es Ruines. Muy, muy viejo lugar. Cada mañana voy a ir y hago yoga y una hora de meditación. Y después de esto, no sé, si este lugar es un lugar donde me siento muy poderoso. Muy grande energía dentro de mí. Quiero cantar, cantar, quiero compartir con gente. Yo realmente recomiendo que visite este lugar y se sienta por ti mismo. Hola, mi nombre es Cris. Soy de Alemania y estoy aquí por un mes. Y me encanta este lugar muy mucho porque es muy cerca de la naturaleza, pero también cerca de la ciudad. Es solo 5 minutos o 50 minutos de viaje. Y he visitado casi todas las montañas alrededor. Hiked up, hiked down. Y es muy, muy bien. Así que para las personas que le gustan, es una buena oportunidad. También es una buena oportunidad para las personas que están interesados en la cultura de Inca. Tenemos cerca de aquí muy buenas ruines. Sí, he venido a visitar aquí. Me encanta el lugar. Por eso estoy aquí un mes y probablemente un mes más. En mi viaje. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Llanos. Soy de Colombia. Llevo aquí en Casamcamacho aproximadamente un mes. Y pienso estar un tiempo más. Es un lugar muy agradable. Está cerca de todo en el Valle Sagrado. Está cerca de Cusco, está cerca de Machu Picchu. Está cerca de muchos lugares donde hay ruinas. Así que es un buen punto. Si quieres estar aquí, conocer más sobre la cultura de Perú. Y algo muy especial de Casamacho son sus propietarios. Inés y Juan. Inés y Juan son como unos padres cuando estás aquí. Son personas realmente muy valiosas. Hey, guys and girls. So, I'm here in Casa Camacho. And living here for a few months. With, actually like three, four months. And with my family, with my wife and two girls. And it's very, very nice place. So, I really recommend people who look for a place in this valley to relax and enjoy. There's like, like very good services here. So, you have hot water and like very comfortable rooms. And the nature is beautiful around. So, everybody who looks for a good place. Definitely this is the, this is the place. Okay. Hello, my name is Scott Montgomery. And I've been living at what we call Casca Macho for a couple of years. I think it's been like five years on and off. I came here, yeah, in 2013. And I was wandering up the mountain. And I was just kind of like exploring the area. Knowing that I was going to live here for a while. And I stumbled on this beautiful property. There was no sign, no promotion or anything. And so, I came in. I saw some beautiful flowers and gardens. And the beautiful family, Juana and Inez, welcomed me in and offered me a cup of tea. And I immediately knew that this was somewhere, a place like special, beyond like any hostel I'd ever been to or anything of the kind. And over those years, I've been staying here and building a stronger relationship with this beautiful family. I feel the work they do, unlike a lot of, most hostels or places, they're maybe not completely about their heart, about what they're doing, which is okay. That's natural because it's a business. But here, I really feel they're just really about heart and about really caring for the people who come. And so, people from all over the world come here. Musicians, artists, creatives, healers, backpackers. It's really inspiring. And so, there's always somebody amazing staying here. We run around the fire. We have shared meals in the kitchen. And we share kind of insights from our lives. And so, yeah, I have a lot of gratitude for staying here. And I would say if you are an explorer, an adventurer, somebody who wants to live somewhere unique and connect with community while having a nice, quiet place in a natural setting to live, I would highly recommend you make your way to Canada. So, come back to you. Thank you.